¿Quién es tu mejor amigo? Aquel que nunca te ha dejado solo Aquel que nunca te ha desamparado Y te tiene la mano cuando más lo necesita No es lo mismo un conocido Que en la vida con un verdadero amigo Que no te lleva por un mal camino Es mi Jesús El que por ti dio su vida Muchas veces has sentido la necesidad De llenar ese vacío y no lo has podido lograr No me digas que está lleno porque no es verdad Solo hay uno en nuestras vidas que lo podrás lograr Jesús, Jesús, Él es tu mejor amigo Jesús, Jesús, Él es mi mejor amigo Jesús, Jesús, Él es tu mejor amigo Jesús, Jesús, Él es mi mejor amigo Y no desaproveño la oportunidad Pero Él es todo aquel que murió por ti y por mí Jesús, Jesús, Él es tu mejor amigo Jesús, Jesús, Él es mi mejor amigo Jesús, Jesús, Él es tu mejor amigo Jesús, Jesús, Él es mi mejor amigo Y Él es mi mejor amigo Él es mi mejor amigo Oh, 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 oh Hey, hey, hey Grito de júbilo Grito del mundo brinjado Arriba, arriba ¡RAM! Y viene la CUP Vamos con la palma, Valle Dupán Y viene la CUP Vamos arriba todo el mundo Para ti Jesús ¿Quién es tu mejor amigo? El que te da las buenas instituciones Para que puedas realizar tu sueño Con reglas perfectas Para llegar a la meta Él nunca se dio por vencido No le importa sacrificar su vida Solamente él es el mejor amigo Dejan todos libres Por siempre todo el camino Todas veces has sentido la necesidad De llenar ese vacío Y tú lo has podido lograr No me digas que está lleno Porque no es verdad Solo hay uno en nuestras vidas Que lo podrás lograr Jesús, Jesús Él es tu mejor amigo Jesús, Jesús Él es mi mejor amigo Jesús, Jesús Él es tu mejor amigo Jesús, Jesús Él es mi mejor amigo Y no desaproveches la oportunidad Pero de todo aquel que murió por ti Y por mí Jesús, Jesús Él es tu mejor amigo Jesús, Jesús Él es mi mejor amigo Jesús, Jesús Él es tu mejor amigo Jesús, Jesús Él es mi mejor amigo Y Él es mi mejor amigo Y Él es mi mejor amigo Él es mi mejor amigo Él es mi mejor amigo Brincando, brincando, brincando Brincando, brincando Él es tu mejor amigo Él es tu mejor amigo Él es tu mejor amigo Él es mi mejor amigo Él es mi mejor amigo Oh, oh, oh Jesús Jesús El mejor amigo de Valledupán